El Chapo Guzmán pide ayuda al presidente López Obrador, así lo aseguró José Refugio, quien fue abogado de Joaquín Guzmán Loera cuando estuvo preso en México. Por ello me mandó decir Joaquín que buscar una entrevista con el presidente López Obrador. El mensaje ya le llegó al mandatario, quien respondió esta misma mañana. Porque se violaron sus derechos humanos en su proceso de extradición. La última vez que Rodríguez vio a Guzmán Loera fue el 19 de enero de 2017, fecha en que lo extraditaron a Estados Unidos. Pero dice que sabe de sus condiciones en la prisión de Colorado por el contacto que tiene con la abogada del capo, Mariel Colón. La abogada Mariel, hablé hace dos o tres días con ella, me ratificó estas condiciones inhumanas en que vive. Sin embargo, la abogada Colón le dijo a Noticias Telemundo que ella jamás le ha dicho al licenciado refugio que difunda ningún mensaje, ya que eso violaría la SAM, las reglas bajo las que el señor Guzmán se encuentra. No es la primera vez que el Chapo se ha quejado de las condiciones en las que está preso. Una de las últimas fue en enero del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!